Quiero que sepas que sigo el camino Por donde te dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si te muere otra vez me hagas canso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres culpa, perdón, tus amores Quiero también escuchar a tus amores Que tú eres culpa, perdón, tus amores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde te dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si te mueve otra vez me hagas canso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres culpa, perdón, tus amores Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que sigo el camino Y que yo reconozco Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que sigo el camino Y que si te muevas una pena Quiero que sin tu enemigo Quiero entrar en alcalde Si te has un amigo ¡No! En Jostalda, en Jostalda En Jostalda ¡Nos chicos! Quiero que tengas un papá ¡Bravarte! ¡Habrik! ¡Habrik! ¡Habrik!